Javier Velasco hace mucho tiempo que no paraba por la ciudad de Barcelona. Ha sido la Galería Mito la encargada de traernos la de enseñarnos su nueva obra y de mostrarnos que es todo un genio. A Mito Barcelona más bien llegó por una línea afectiva. Es decir, primero Joaquín y Alfredo, que son los directores de la Galería, coleccionaban obra mía y yo los conocí como coleccionistas hace ya bastante tiempo. Nosotros antes de abrir la Galería éramos coleccionistas y habíamos comprado varias piezas de Javier. Y el proyecto de la Galería me interesaba mucho porque veía que lo que ellos habían desarrollado como colección lo habían montado como un proyecto ya de Galería y claro, en el panorama que tenemos es un riesgo. Somos unos enamorados de su obra y principalmente en nuestra Galería siempre presentamos obra que primordialmente nos tiene que gustar a nosotros. El último paisaje habría que remontarse un poco a que el tipo de obra que yo hago es una obra que va muy vinculada a mis vivencias, a lo que yo siento. Básicamente siempre he trabajado desde la performance, el vídeo, la acción, intervenciones. Entonces no tengo ese límite a la hora de expresarme. Como siempre parto del cuerpo y de lo que el cuerpo puede generar, esto digamos que viene siendo una continuación ya que los materiales que utilizo son materiales que sirven para sanar el cuerpo. Son mercurio cromo y azul de metileno. Unos materiales que habitualmente no se utilizan para pintar, ¿no? Que es para lo que yo lo utilizo. Y el vidrio que utilizo es un vidrio que también tiene una función, digamos, clínica. Varillas de vidrio que se utilizan como agitadores. Entonces al fundir pues yo ya lo, digamos que le doy otra vida diferente. Y el último paisaje sale un poco por el sentido dramático que yo percibo hoy en día en la naturaleza. ¿Somos responsables? No lo sé. Pero a mí, como siempre me ha gustado, esa frontera que hay entre la belleza y el horror, la muerte, la vida... Ha salido, ha salido. Para mí era necesario hacerlo. Yo creo que el visitante, por lo que yo percibo normalmente en el trabajo que presento, quizás haya algo en mí que desconcierta. Quisiera que pensaran. Es una gran exposición, la verdad. Y hacía como cinco años que no exponía Javier en Barcelona. Y yo creo que ha sido una evolución muy importante. Mis materiales evolucionan. No soy artista de una obra que después se repite y se repite y se repite. Y hasta aquí, este maestro, esta manera de trabajar el arte con unos materiales no demasiado usuales y sus paisajes particulares. ¿Qué te pareció? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!